Buenos días. El colectivo Ciudadanos Defendamos Nuestro Horizonte nos constituimos hace más de un año intentando que una construcción que se estaba preparando de tapadillo, digamos que en los despachos, y que de llevarse a cabo cambiaría, evidentemente, la imagen de nuestra ciudad fuera conocida por los ciudadanos. Junto a otros muchos colectivos de ciudadanos hemos conseguido generar un debate y, transcurrido algo más de un año, hoy ya estamos en condiciones de denunciar, al menos en el escaso tiempo que ustedes nos conceden, algunas de las conclusiones del debate. Al día de hoy se confirman, como falsedades, muchos de los mensajes que desde los promotores y promotores políticos se han venido repitiendo. Uno. El lugar donde se quiere construir el rascacielos es una plataforma portuaria, ganada al mar y con un uso fijado para en estos momentos, exclusivamente para complementar la actividad de los cruceros y para el esparcimiento ciudadano. Por cierto, un rascacielos de 150 metros de altura, no de 135, como hasta hoy en una mentirijilla infantil nos han venido diciendo. 150 metros de edificios en un lugar donde hoy no se puede construir por encima de 13 metros y medio, y además multiplicando, por tanto, casi por ocho la edificabilidad de esa zona. Dos. El puerto adjudicó la concesión a una empresa catarí sin realizar un concurso. No hubo concurso. No ya un concurso de idea internacional, como se hizo en el Parmeral de la Sorpresa, sino ni un simple concurso de concurrencia. En solo un mes, y con dos solicitudes, se asignó a una de ellas casi directamente porque la otra fue rechazada. Y, además, se le concede a una empresa de la que muchos, incluida la gerencia de urbanismo de este ayuntamiento, y yo me atrevería a decir que hasta el propio puerto, se duda de la solvencia económica y capacidad para realizar esa construcción que se pretende por parte de esa empresa. Es lógico, por tanto, pensar que, de continuar, corremos el peligro de encontrarnos con el algarro vico de Málaga. Tres. ¿Saben ustedes que las actuaciones administrativas y judiciales que ya se han iniciado, algunas ante la Audiencia Nacional, podrían llegar a paralizar la tramitación o, lo que sería peor, paralizar la construcción una vez iniciada? Tres. ¿Cuándo hemos tenido ocasión los malagueños de opinar sobre la construcción de ese rascacielos en ese sitio? Como se dice, nunca. No se ha sometido a información pública en ningún momento. Tres. Esperemos que, de no paralizar la gerencia de urbanismo, la tramitación, como se plantea en la moción, no se vaya a abrir la fase de información pública en pleno mes de agosto. Cuatro. Al día de hoy, en esa plataforma no se puede construir un hotel. El Consejo de Ministros no ha levantado la prohibición que la ley establece de no poder construir hoteles en los puertos. Y, además, el plan especial que aprobó este ayuntamiento y que sigue vigente no lo permite. Es un terreno público, de titularidad pública y para uso público. Y una cuestión muy fundamental. ¿Quién puede asegurar que la construcción del rascacielos se realiza para instalar un hotel? La empresa no es una empresa hotelera. Por tanto, ¿cómo se puede hablar de empleo cuando no se sabe ni cuál va a ser el destino de ese hotel? Conclusión, resumiendo en virtud del tiempo que tenemos. De construirse ese edificio se va a romper para siempre la postal de Málaga, la farola sobre un lienzo natural, el horizonte limpio sin que detrás haya ninguna construcción de altura. Y aseguramos con firmeza que, de construirse ese edificio, se va a destruir empleo portuario. Y, por tanto, no se va a crear empleo neto. El tráfico de cruceros que se viene realizando en ese sitio no soportará una obra de ese volumen durante los cinco años. Hay que recordar que la Torre Pelli en Sevilla tardó ocho y no hablamos de la cimentación de esa obra en el puerto. Y, por tanto, los efectos sobre el empleo van a ser fundamentales. No queremos que se juegue al monopoli ni que se apague la farola. Y, por tanto, le haríamos un ruego por última vez. Pues, como decía el delegado del Gobierno recientemente, sean ustedes políticos valientes. Escuchen, rectifiquen, igual que hizo el alcalde en el debate sobre el palmeral de la sorpresa. Y hoy los malagueños se lo agradecemos. Y si no lo consideran oportuno, rectifica. Llévenlo al programa electoral. Todos están ya con la camiseta electoral, algunos partidos con los candidatos alcaldables. Y ahí los malagueños lo podrán valorar. Y a lo mejor se pueden ustedes encontrar con que una parte muy importante de la ciudadanía... Puede ir terminando. ...le digamos que no queremos ese edificio en ese sitio. Muchas gracias por su atención y, especialmente en esta ocasión, al Grupo Municipal Málaga Ahora y al presidente de la comisión por su generosidad en el tiempo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.